Hola, buenos días. Soy Álvaro Jiménez Cuenca, analista de XTV. Vamos a comenzar con este seminario de Morden Meeting, 9 y media de la mañana, 26 de febrero. Entonces, como siempre, confirmadme que me podéis escuchar de forma correcta y que podéis ver la pantalla, por favor. Vale, ir confirmando, por favor. Vale, perfecto. Vale. Vale, pues la sesión bursátil de hoy martes ha comenzado de una manera distinta que la sesión de ayer. En este sentido, la bolsa de Shanghái, después de haberse disparado un 5,6%, que fue su mejor sesión desde 2015, supuestamente el mercado descuenta ya ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, bueno, pues vemos hoy como hoy ha corregido. Como he comentado, después de ese avance de un 5,6%, Shanghái ha cerrado con un 0,7% negativo, ¿de acuerdo? Es normal también, por parte de consolidación de beneficios por parte de los inversores, después de una subida de un 5,6%, que no la tenemos de 2015, pues es normal que después de chocar con la barrera de los 3,000 puntos en el índice de Shanghái, tengamos correcciones. Una hora antes, el Nikkei de Tokio ha cedido un 0,37%, ¿vale? Un cierre, bueno, pues no tan negativo después de las subidas de ayer. Bueno, la confianza en el próximo acuerdo comercial entre Estados Unidos y China es una realidad, que el mercado descuenta, pero los inversores han optado en esta sesión en el mercado asiático por una consolidación por parte de beneficios. Realmente esto no es una preocupación en el mercado, donde sí que vuelve como preocupación el Brexit. Teresa May parece que está un poco, ¿no?, forzada a solicitar una prórroga para la salida del Reino Unido, ¿vale? Y el Partido Laboralista ha sorprendido, al avanzar públicamente, que respalda a un segundo referéndum del Brexit. Entonces, esto genera dudas, ¿no?, al inversor, donde pueden explicar, aparte del cierre, entre comillas, negativo asiático, después de esa consolidación de beneficios, una preocupación de un segundo referéndum. No, no es lo más probable, pero, bueno, que el Partido Laboralista lo apoye se convierte, ¿no?, ya en un tema de que el inversor, bueno, pues, tiene cierta preocupación. Bueno, pues, esta corrección de la renta variable asiática se traslada a las bolsas europeas, ¿vale? Vamos a empezar con los índices, donde vemos en el IBEX 35, que vemos en la sesión de ayer, máximos de octubre, ahora mismo, bueno, pues, apertura negativa, donde, bueno, se empiezan a multiplicar los resultados impresariales. IAGE lo destacamos como caídas, ¿no?, en la sesión de hoy, mientras Inditex, bueno, pues, transmite más confianza al inversor tras esa publicación, ¿no?, un segundito, por favor. Pues, tras esas jornadas en las que estamos viendo publicación de resultados, es una jornada en la que no hay grandes referencias macroeconómicas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo puede ser una jornada de transición para el IBEX 35. Vemos como en la sesión de ayer, ¿de acuerdo?, el máximo lo tiene 9.262 puntos, correcciones, ¿de acuerdo?, marcando ese antiguo máximo. Zona de resistencia muy importante, por lo tanto, es normal que haya correcciones. ¿Hasta dónde podría corregir? Bueno, creemos que podría incluso tocar los 9.010 puntos, entre los 9.110 y 9.120 puntos, podría ser un buen impulso para volver, intentar aproximarse a resistencia y perforarla, ¿de acuerdo? Una perforación de esta resistencia bastante importante, coincidiendo con los últimos máximos, sería un buen síntoma, justo coincidente con la parte alta del canal bajista, ¿de acuerdo? Por lo tanto, jornada posiblemente de transición para el IBEX 35, donde podríamos aprovechar para tomar una operativa a muy corto plazo bajista y luego una operativa en largo más para medio plazo, ¿de acuerdo? Sería la jornada que realizaríamos en el IBEX 35. Por su parte, el DAX alemán ha perdido los 11.500 puntos, la publicación de resultados en el DAX alemán también vemos valores que se están impulsando, ¿de acuerdo? Recordar que ahora mismo en Alemania también tenemos publicación de resultados a nivel mundial. El DAX alemán, tras esa pérdida de los 11.500 puntos, sirve también al inversor, ¿de acuerdo? Lo tenemos en gráfico horario para tomar impulso. Vamos a ver si se produce, que debería de producirse ese cierre del hueco en los 11.478, 80 puntos y de cerrar podríamos hablar de un ataque a máximos. Ojo con que puede haber correcciones también, al igual que al IBEX 35, volver a testear la zona de los 11.430 puntos para volver a tomar impulso, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver el Eurostock, movimiento muy parecido al DAX alemán, ver si puede cerrar el hueco los 3.274 puntos para volver a atacar a máximos. Después de este impulso que hemos tenido a las 9 de la mañana, podríamos observar otra serie de correcciones. Muchos me estáis preguntando si se puede dar la vuelta al mercado por el mercado asiático. Es lo que hemos comentado, un 5,6% de subida hace la sesión de ayer, bueno pues es motivo suficiente para el inversor como para consolidar el beneficio. No es un cierre que hemos tenido un menos 2%. El Shanghai Composite ha cerrado un 0,7% abajo y el Nikkei de Tokio ha cerrado un 0,37%. No son cierres tan negativos. Por lo tanto podríamos continuar con esta tendencia alcista y ver en el IBEX 35, vamos a ver el comportamiento a lo largo de la mañana. Como alguno me lo habéis pedido, vamos a ponerlo en gráfico horario. Después de esa apertura bajista vemos como el IBEX 35 se vuelve a recuperar. Por lo tanto se podría producir de nuevo un ataque a los máximos de octubre. Lo normal es que tenga algún tipo de corrección para volver a tomar impulso, tomar oxígeno y volver a un impulso alcista. Un segundo por favor. Un segundo por favor. El Fuxi inglés que también me estáis preguntando. Es lo que hemos comentado. No parece ya tan descabellado que Theresa May tenga que forzar una prórroga para la salida del Reino Unido. Los principales recortes de las bolsas europeas vienen sobre todo en el Fuxi. Las caídas de la bolsa de Londres reaccionan una vez más con presión bajista. Y ahora vamos a ver la libra. De acuerdo al efecto contrario que tenemos en la libra. En el Fuxi habíamos rozado los máximos anuales, pero una corrección bastante fuerte. Ahora mismo el Fuxi podría sufrir algún tipo de corrección. Incluso pérdida de esos 7.100 puntos sería muy importante para confirmar esa tendencia bajista. Esta estructura de máximos y mínimos decrecientes donde podremos tener correcciones hasta incluso la mecha que ha dejado la última vela en gráfico horario. En el CAC francés, exactamente. Tenemos, como bien dice Raúl, tenemos unas correcciones bastante importantes. También, bueno, si veis el movimiento es parecido al del DAX alemán y el Eurostock. Sin embargo, vemos cómo no acaba de consolidar ese arranque. Por lo tanto, podremos ver correcciones hasta los 200. Y en caso de pérdida de los 5.200, podremos hablar de los 5.178, 80 puntos. De acuerdo. Vamos a ver el mercado americano, donde la afecta también de forma, un segundito, estas últimas correcciones pueden ser oportunidad de compra, de acuerdo, pero ese más que probable acuerdo con el mercado asiático nos hace pensar en un mercado americano al alza, donde podremos ver una revalorización alrededor de un 0.20. Incluso podremos hablar de este cierre, de acuerdo, alrededor de un 0.40. Sería la primera parada, la primera resistencia que tendría el SP y después de ahí sí que podremos volver a hablar de un ataque a máximos. Pero importante está la consolidación de esta subida con el cierre del hueco, de acuerdo. Eso sería importante. Vamos a ver el resto de índices americanos. Como he comentado, al igual que con el SP500, mismo movimiento en el resto de índices, donde vamos a poder verlo, de acuerdo. Vamos a ponerlo en gráfico horario también. Un segundito, por favor. Movimiento muy parecido. Vamos a ver si se produce el cierre del hueco para volver a tomar un ataque a máximos en mercado americano. Vamos a analizar también el FAN. Es un índice compuesto por las principales compañías tecnológicas de Estados Unidos, donde vemos, después de esas correcciones, después de, bueno, de correcciones muy, muy importantes, cómo está intentando romper esta resistencia. Muchos de vosotros sois los que habéis llamado preguntando información sobre este índice, ¿vale? Y, importante, para el medio-largo plazo sería interesante poder comprar este índice. Creemos que podemos volver a hablar de niveles muy, muy, muy superiores a los que nos encontramos ahora mismo. Por lo tanto, no para una estrategia a corto plazo, pero sí para una estrategia a largo plazo. Podremos encontrar interesante el poder comprar este índice buscándole incluso una revalorización cercana al 10%. Vale, me preguntáis si podemos repetir la estrategia con el DAX alemán. Vamos a ver si tiene fuerza para producirse un cierre del hueco, pero lo normal es que tras esa consolidación por parte del mercado asiático y esa preocupación que hay en la bolsa de Londres, podamos ver alguna corrección. Vale, perder alrededor de unos, testear la zona de 11.400 puntos, pero ver sobre todo si continúa con esa fuerza como para cerrar el hueco. Es lo más importante. ¿Vale? Vamos a ir con mercado de divisas. Vamos a analizar el euro dólar. Un segundito. Que corta. Un segundito. Vale, ahora creo que sí que lo he arreglado. Vamos a ver cómo el euro dólar no consigue romper la zona de 1.13, se estanca, una resistencia muy importante, donde la operativa que vamos a lanzar es una operativa muy cortita, buscarle alrededor de un 0.12 de revalorización, un ataque, bueno, ataque a la resistencia que muestra en torno a la zona de 1.13.6, 1.13.7. Sería la zona que le buscaríamos una operativa alcista para luego en esta zona recortar, de acuerdo a una operativa bajista. ¿Hasta dónde podemos buscar la operativa bajista? Hasta el nivel prácticamente donde nos encontramos. Por lo tanto, la operativa que vamos a realizar en el euro dólar es una operativa tanto alcista como bajista, pero con muy poco recorrido. buscarle la resistencia, no creemos en esa ruptura de esa resistencia al haber buena ausencia de datos macroeconómicos en la jornada de hoy y después realizar una jornada bajista, donde sí que hay grandes movimientos, es en la libra, de acuerdo. Bueno, pues lo que hemos comentado de Teresa May, el partido laboralista, afecta de manera negativa al FUCSI y como he comentado, hay una correlación negativa con la libra. La divisa británica supera el nivel de los 1.31 dólares, muy, muy importante la ruptura de este nivel, de acuerdo, donde, bueno, esas correcciones y ese movimiento negativo del FUCSI le afecta de manera positiva a la libra, donde podríamos ver incluso la ruptura de los 1.31 y buscar el máximo de la zona de 1.32. ¿Vale? Va a afectar de manera negativa a los índices europeos, pero afecta de manera positiva a la libra. Vamos a ver el euro libra, fortaleza de la libra frente al resto de divisas, donde podremos buscarle una operativa en corto, buscarle la zona de 1.86.16. Sería la zona donde buscaríamos. Antiguo máximo, coincidente con el, a finales del mes de enero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es la operativa que vamos a realizar en divisas. Principal operativa a realizar, la libra. Vamos a ver el dólar yen, corrección, muy importante. Bueno, por la noche de la sesión de ayer, donde vemos ya prácticamente una recuperación, donde sería importante observar si hay una ruptura de la zona de 1.10.93. Al acercarse a la zona de 1.11, para volver a recuperar esa tendencia, ¿de acuerdo? Esa tendencia alcista y buscar esos máximos. Vamos a ver la operativa con el euro, con el yen. Fortaleza del yen frente al resto de divisas. Confirmación. Lo tenemos aquí también con el euro. Y vamos a ver esa operativa, al igual que con el dólar americano, ver una ruptura de la zona en la que nos encontramos ahora, para volver un ataque a máximos. ¿Vale? Sería la operativa a realizar. Vamos a ver materias primas. Varapaldo ayer del petróleo, muy, muy, muy importante. Corrección muy importante, que también, bueno, puede significar oportunidad de compra. Como siempre, en todos los seminarios comentamos, creo en que a medio y largo plazo el petróleo tiene una tendencia alcista, donde es una buena oportunidad de compra ahora mismo, para buscarle una revalorización cercana a los, bueno, 1,30, 1,25. ¿De acuerdo? Buscarle principalmente la zona 65.73, hasta la zona, ¿de acuerdo? Y la recuperación de esta zona, la perforación, con su elección por encima de este nivel, podremos hablar ya de niveles superiores. Pero es importante la corrección que tenemos aquí en el petróleo. No hay formación de un soporte bastante importante en la zona de 64.4 y volver a retomar esa tendencia alcista. Misma operativa en el Texas. Un segundo. Misma operativa con el Texas. Varapaldo sufrido ayer, que le afecta a todo, bueno, tanto al Brent como al Texas. Y vamos a ver si hay una recuperación hasta la zona de 55.89. Oro. Oro. Tras alcanzar el máximo en la zona de 1.343 dólares por onza, vemos unas pequeñas correcciones donde podrían incrementarse estas correcciones hasta la zona de 1.306, ¿de acuerdo? Para volver a tomar impulso y volver a realizar un ataque a máximos. ¿Vale? Sería la operativa que realizaríamos en nuestros tres principales activos de materias primas. ¿Vale? Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Me pregunta si podemos ver el Brent de nuevo. Por supuestísimo que sí. Varapaldo que tenemos muy, muy, muy importante en el petróleo, con una caída alrededor de un 5, de un 4 con un 5 por ciento. Por lo tanto, para los que no estuviésemos posicionados en corto, es una buena oportunidad de compra para volver a buscar una resistencia alrededor de los 65.3 dólares por barril. ¿De acuerdo? Entonces sería la operativa que le buscaríamos ahora mismo al petróleo. Una operativa para el medio o largo plazo, una operativa alcista. ¿Vale? Sería la operativa a realizar. Bueno, pues si no tenéis ningún tipo más de pregunta, bueno, os puede surgir preguntas luego, mandarme un email a alvaro.jimenez.com o podéis llamar sin ningún tipo de pregunta y preguntar por vuestro analista asociado. Sin más dilación, que tengáis buen día de trading. Muchísima suerte. Estamos en contacto. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!